El martes anterior, sujetos fuertemente armados a bordo de cuatro camionetas irrumpieron en la comunidad de Atacheo y le prendieron fuego a una vivienda, así como a dos camionetas, para después darse a la fuga. Por fortuna, solo se registraron daños materiales. Se supo que el personal del C5I recibió un reporte ciudadano, en el cual alertaban sobre al menos cuatro camionetas con gente armada que circulaba por las calles de dicha comunidad, por lo que se necesitaba la presencia de las autoridades. Fue así que de inmediato se movilizaron los elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, quienes tras recorrer la población fueron notificados que los delincuentes habían incendiado una vivienda sobre la calle 5 de Mayo, por lo que pidieron el apoyo de los cuerpos de bomberos y Protección Civil Municipal, quienes llegaron enseguida y empezaron a sofocar el fuego. Tras esto se indicó que el fuego causó daños en el inmueble, mismo que por fortuna estaba abandonado. De igual forma, en el lugar, dos camionetas que se encontraban estacionadas fueron consumidas por las llamas, siendo una de la marca Dodge tipo pick-up color blanco, modelo 1987 con placas MT 1458 de Michoacán y otra Dodge Ram color negro, con placas MT 1456B de Michoacán. Del hecho tomó conocimiento la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes y peritos iniciaron la carpeta de investigación correspondiente. Cabe señalar que el pasado 27 de febrero del año en curso, en este domicilio las autoridades policiales detuvieron a cinco delincuentes a poder de cinco armas de fuego, 147 cartuchos útiles, 16 cargadores y marihuana, por lo que se presume que el inmueble está relacionado en hechos delictivos. Informó Parret 113, Luzma Cervantes.